Una de las principales inquietudes que tiene la comunidad es contar con una mejor atención en salud. Un rol clave en este sentido lo tienen los municipios, desarrollando iniciativas para escuchar a la población y buscar alternativas de solución a sus demandas. En Río Bueno se expectó una inédita audiencia pública del Consejo Municipal, solicitada por la ciudadanía a través de una recolección de firmas. Sí, efectivamente, es una audiencia pública, un hecho histórico, que es la primera vez que se da esta instancia de los 246 años en la historia de Río Bueno. Es una instancia súper, en este caso, aprovechadora para la ciudadanía y también para el Consejo Municipal, para las autoridades que vienen desde el Consejo Municipal, desde el consultorio, una instancia democrática, de forma respetuosa, donde se plantean temas súper importantes con respecto al crisis de la salud prácticamente del consultorio Río Bueno y que se viene dando desde mucho tiempo atrás. Y eso quiere decir que los tiempos están cambiando. Las vecinas y vecinos están más empoderadas, más comprometidas y más informadas de lo que está pasando en la comuna y quieren participar, quieren incidir. No quieren quedarse solos en la queja, quieren ser partícipes de la construcción de un futuro colectivo que beneficie la calidad de vida de las vecinas y vecinos. Mejorar el flujo de información y el respeto, sobre todo, a los adultos mayores, fueron algunos de los temas tratados en el encuentro. A ello se suman las listas de espera y necesidad de mejorar la infraestructura. Efectivamente, nosotros tenemos más que claro que en el año prácticamente 2000 se hizo el centro de salud familiar hecho para 9.000 personas. En la actualidad tenemos 32.000 y tantas personas aproximadamente. Lo tenemos más que claro, yo creo que toda la comunidad. Pero sin embargo, hay otras instancias y hay otros mecanismos que deberían ser utilizados por el consultorio prácticamente, como es la Casa Barzón, ya que es una instancia que prácticamente se podían instalar muchos más profesionales de la salud. Estamos incluyendo doctores. Hoy día se está priorizando, se está viendo la posibilidad de generar un nuevo cefán. Esto es lo mismo cuando la casa queda chica y la familia crece. Lo que saco de esto es que ojalá que este grupo de personas que hoy día están interesadas en mejorar el sistema de salud, se organicen como un equipo de asesoramiento, de vigilancia, como se pueda llamar, para que puedan de alguna forma ir haciendo propuestas, presentar propuestas a las administraciones que vendrán y generar una mejoría en lo que es salud. Hay que decirlo, nuestra salud primaria, ¿quiénes son los que cubren la gente que menos tiene? La gente que tiene pocos recursos. Y a veces también la gente necesita dignidad. Con temas álgidos, pero en esto hay que poner el pecho a las balas, hay que buscar las soluciones, uno tiene que ser parte de la solución. Yo siempre lo he dicho, me pongo siempre en el banquillo de los ciudadanos, porque efectivamente es así. Así también lo expuse. Y nuestra labor como concejal, en nuestra labor fiscalizadora, vamos a velar porque las propuestas que hizo la alcaldesa de poder buscar satisfacer algunas necesidades se cumplan y por otro lado también poder ser parte de la solución si eso se necesita de más recursos o como nosotros podamos también de una otra forma aportar, ¿cierto?, por intermedio de los recursos municipales para poder aprobarlo. Los temas tratados, necesidades y propuestas están en poder de las autoridades locales y de salud. Ahora la comunidad aguarda por respuestas concretas para saber si esta primera audiencia pública sirve de base para avanzar en una mejor salud. Por algún motivo a lo mejor no quiero hablar, pero yo creo que...